Desde finales del mes de diciembre, justo cuando pasan las festividades de Día de Muertos, inician a verse por todos lados Mercadotecnia anunciando la llegada de la Navidad, situación que alegra a pequeños y grandes, pues México se caracteriza por ser un lugar de tradiciones, una de estas en la instalación de comercios navideños, y uno de los más importantes es el Tianguis Navideño de la Purísima, punto de reunión de familias desde hace muchos años. Ah, claro que sí, mira, pues ya estamos a punto de iniciar, estamos en los últimos preparativos para lo que es el Tianguis Navideño de la Purísima, los esperamos a partir del día 11, domingo 11 hasta el día 27 de diciembre, los esperamos desde las 10 de la mañana hasta las 10, 11 o 12 de la noche, hasta que la gente nos deje cerrar, y créanme que nos estamos preparando bien para ofrecerles los mejores productos a los mejores precios. Instaurado cerca del centro de Aguascalientes, dentro de una zona comercial tradicional por excelencia, en este Tianguis la población puede encontrar desde alimentos y verduras frescas, hasta todos los regalos de Navidad, a precios inmejorables, pues aunque las marcas internacionales aquí no figuran, este tipo de Tianguis activa en el comercio local de Aguascalientes. Aquí va a encontrar ropa para toda la familia, va a encontrar bisutería, va a encontrar corsetería, juguetes, electrónica, telefonía, música, va, tenemos una infinidad de variedad, aquí en el Tianguis de la Purísima es una tradición, es una tradición este Tianguis, y los invitamos a toda la gente en lo general para que venga y acuda al Tianguis de la Purísima, y no perdamos esa tradición, no perdamos la tradición de lo que es el Tianguis de la Purísima. Uno de los mitos urbanos más populares en todo el país es que dentro de los Tianguis es una tierra de nadie, señalando que quien se atreva a entrar será atracado sin duda, situación que en Aguascalientes está lejos de ser una realidad. Mira, gracias a Dios ya se gestionó, ya tenemos gestionado con el general, con el general ya tenemos gestionado, y tenemos desde que empezó esta administración, excelente apoyo de lo que es la policía municipal, tenemos rondines dentro y alrededor del Tianguis, les estamos ofreciendo que la gente, el público en general, venga y compre con más seguridad. Por si ser parte de la tradición navideña del Tianguis de la Purísima fuera poco estímulo, los comerciantes de este lugar repartieron 20 mil boletos volantes, con lo que los asistentes podrán participar en la rifa de diferentes premios, tan solo por visitar el tradicional Tianguis navideño de la Purísima. Por ahí tenemos unos volantes, estamos repartiendo volantes en los traccionamientos, volantes en las colonias, donde ese volante trae incluido un boleto, es un boleto para que puedan participar en la tómbola de los regalos, es una, vamos a tener una lavadora, una bicicleta, varios electrodomésticos, varios regalitos, para que puedan ganarse algún regalito, todo el público en general. Años pasados era en la compra de algún producto, este año no, este año les vamos a dar la oportunidad de que vengan y los vamos a repartir en las colonias, esos boletos son volantes y lleva su boletito, viene, lo desprende, del 11 al 27 viene y lo coloca aquí en la tómbola, que vamos a tener aquí en la calle Ezequiela Chávez. Vamos a mencionar bien lo que es la calle Ezequiela Chávez Sur. Con imágenes de Gerardo Santoyo para Informativo, Adrián Martínez.